¿Qué tal miente YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Emma, Cristobal y en esta ocasión hablaremos de la fundación, la vida y la destrucción de Panamá la Vieja. Antes de arrancar con la información de Panamá la Vieja, queremos felicitar al canal de Panamá que está cumpliendo 106 años. Hay que señalar que este video de Panamá la Vieja iba a ser el primer video de este canal, se lo estamos confesando aquí, iba a ser el primer video, pero nosotros dijimos, no, vamos primero para ese rancón, después para Zomi, para aquí, para allá y que después con calma hacíamos el video. Pero miren lo que pasó ahora, pandemia y no pudimos hacer video. Lastimosamente no pudimos. Nos salvamos que Emma tiene unas imágenes que ya fue a Panamá Viejo y todo eso y bueno, ahí lo van a ver en el video. Pero la enseñanza del día es que no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Ahora sí, arrancamos. El 29 de junio de 1514 llega al Istmo Pedrarias Dávila. El rey Fernando encargó a un duro coronel de la infantería la conquista de tierra firme. Se dice que Pedrarias ancló frente a la bahía de Santa María la Antigua con 18 galeones, considerada una de las mayores expediciones de la época. Llegó al Istmo con aproximadamente 2.500 personas, entre ellas hombres, esclavos y mujeres. Al llegar a la ciudad de Santa María la Antigua, lo primero que hace Pedrarias es arrestar a Vasconúñez de Balboa. Lo acusó de usurpar la gobernación de Castillas del Oro y por ser el responsable de la muerte del gobernador Diego de Nicuesta. En 1515, Pedrarias ataca a los caciques Fenonomé, Natá y Parisco en el corazón del Istmo. Bajo presión, Pedrarias libera a Balboa y le ordena construir unos barcos para iniciar una expedición en el Mar del Sur. Tras la muerte del rey Fernando, el joven rey Carlos asume el poder y nombra a un nuevo gobernador para reemplazar a Pedrarias por abusos en Panamá. Pero ya Pedrarias había sido informado del supuesto plan para destronarlo. Inmediatamente, Pedrarias apresa nuevamente a Balboa y lo acusa de traición. El 15 de enero de 1519, Pedrarias manda a ejecutar a Vasconúñez de Balboa. Vasconúñez de Balboa es decapitado junto a tres de sus acompañantes en la ciudad de Acla. El 15 de agosto de 1519, se funda el primer asentamiento español en el litoral pacífico por Pedrarias Gales. Era la capital de Castilla del Oro, llamada Nuestra Señora de Asunción de Panamá. Desde 1519 hasta 1521, la ciudad de Panamá estuvo como un asentamiento noble. En 1521, se le otorga el nombre de ciudad, a través de una cédula enviada por el rey Fernando, que le daba el nombre de ciudad noble y leal. ¿Qué era una cédula? Una cédula era un documento que especificaba las características de la ciudad y la ciudad oficial. Pedrarias manda a Diego de Albites a reconstruir la ciudad en nombre de Dios, para comunicar la ciudad en el Pacífico con la ciudad en el Atlántico. Las ciudades se comunicaban por un camino terrestre llamado Camino Regal. Ese camino se utilizaba para transportar mercancías y riquezas desde la ciudad en el Pacífico hasta el nombre de Dios en el Atlántico y era transportada a España. Pero en algunas épocas del año, el camino se hacía intransitual. En 1532, Francisco Pizarro conquista el Perú. El oro extraído del Perú era transportado a Panamá por el Océano Pacífico. A través del Istmo, por mula, botes y navíos, por el Camino Real y Camino de Cruces. Lo que ahora son vestigios, en su momento fue un lugar estratégico para las misiones de conquista y comercio de la región. Panamá era un sitio húmedo, congenado y caliente. Teniendo el Océano Pacífico al frente, la ciudad era un punto de encuentro para los viajeros que iban al sur del continente. En la Plaza Mayor posaba todo lo importante en el aspecto social y político. Allí estaba la Catedral, el Edificio del Cabildo y las famosas Casas Terrín, que eran el Hotel Cinco Estrellas de la época. Estaban las Casas Reales, centro del poder político español, con la Real Contaduría, la Real Audiencia, la Residencia del Gobernador, entre otras dependencias oficiales. De este primer asentamiento agrupó en el Pacífico, todavía se puede observar los restos de lo que fue el Puente del Rey, el Puente del Matadero, el Fuerte de la Natividad, así como también los conventos de la Concepción, San Juan de Dios, San Francisco, la Merced, la Compañía de Jesús, Santo Domingo, San José, y la Iglesia Principal, conocida como Nuestra Señora de la Asunción. En 1668 llega a Portobelo el pirata Henry Morgan, a la cual él ataca y se marcha. Tres años después, en 1671, regresa con 38 naves y aproximadamente 1200 hombres. Ataca el castillo de San Lorenzo y parte a la ciudad de Panamá. En su recorrido por el río Chagres, llegan al poblado de Dos Brazos. Son observados por vigías españoles. Se toman barro colorado, la primera barricada que encuentran quemada y abandonada. Dejan el río por su bajo caudal. Siguen a pie hasta llegar a venta de cruces que también estaban en abandono total. Siguiendo su camino, llegan a Guayabal, donde encuentran la primera resistencia de la Armada Española. Henry Morgan y sus piratas toman posición en un cerro donde observan la ciudad de Panamá. El plan de Morgan era tomarse los senderos y que sus hombres coincidieran en la ciudad. Su plan era tomar el Fuerte de la Natividad, el Puente del Rey y los llanos del río Matasnillo. Después de la matanza de Matasnillo, el gobernador de la ciudad, Juan Fueres de Guzmán, ordena incendiar la habitación donde guardaban la pólvora y la ciudad comenzó a arder en llamas. Entre los enfrentamientos de los españoles contra los piratas, dejaron un total de aproximadamente 600 muertos. Se dice que sus masacres eran intensas porque querían saber la información de dónde estaban sus riquezas. El 24 de febrero de ese mismo año, Morgan se retira del isma y dejó todo de basta. La reina de España, al enterarse que la ciudad fue saqueada por piratas, se quebrantó en llano. Luego de que la ciudad de Panamá fue saqueada, fue vandalizada, fue quemada, En 1673, se mudan 10 kilómetros al suroeste, en lo que hoy en día conocemos como el casco antiguo. Pero si ustedes quieren saber más información sobre el casco antiguo, quédense en este canal porque les vamos a brindar otro video con esa información. Como datos curiosos, en 1976 fue declarada Monumento Historia. En 1995 se crea el Patronato de Panamá la Vieja, sin fines de lucro. El 5 de julio de 2003 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El 11 de agosto de 2017 abre sus puertas el Museo de la Plaza Mayor. Y de esta manera llegamos al final del video, espero que sea de su agrado. Si sienten que nos faltó información, en algunas partes de la información, déjenlo en los comentarios. Y hablando de los comentarios, quiero mandar un saludo a Andrés, a Iria, a José. No sé si quieres mandar un saludo a alguien. Claro que sí. A mi amigo Gerson en Perú, siempre pendiente. A Kimberly también. Loani, siempre están pendientes al canal. Carlos Rodríguez, saludo también. Bueno, yo sí tengo un anuncio importante que hacerle. Si este video llega a 700 suscriptores en menos de 15 días, me corto el cabello cocobolo. Para que sepa. Cocobolo, ustedes me conocen. Ustedes saben que a mí me gusta andar siempre con mi cabello, la línea y la... Nos vemos. En España, al enterarse que su... 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 No lo puede decir. Su ciudad. No lo puede decir. Su ciudad. ¿Por qué todo está abandonado? Porque como los villas lo vieron antes, adelantaron y comenzaron a visitar a todos los poblados que venían cerca, que venía Morgan, hasta llegar a la ciudad de Panamá. Pero es tía mochinchosa. Pero si eso lo leían antes. Pobre turista tuyo. Yo le decía, mire. El lleva aquí y corre hasta acá porque los mochinchosa los vizia. Le dijeron a todo el mundo para que se salvaran de mor. Y se marchó. No.